En tiempos de crisis todos fuimos conscientes, por si no lo éramos ya, de lo que significa la ciencia en una sociedad. Ciencia es investigación, es avance, es progreso y es futuro. Pero a veces el mensaje no llega tan claro como debería. Por eso se celebra la Semana de la Ciencia en Granada, para acercarla al gran público. Y en eso estamos, con Silvia Algoacil, que es coordinadora de esta Semana de la Ciencia, científica y bióloga también. Buenos días. Buenos días. Bienvenida. 17 años ya con esta iniciativa. Pues sí, la Semana de la Ciencia de Andalucía se lleva celebrando 17 años, gracias a la coordinación de la Consejería de Economía y Conocimiento, y desde hace 8 años nos ha encomendado a la Fundación Descubre la coordinación de este evento. ¿Y qué vamos a descubrir allí? Pues la finalidad de la Semana de la Ciencia es sacar todo el conocimiento que se está desarrollando en los centros de investigación, parques tecnológicos, en universidades y acercarlo a la sociedad para que los andaluces sepan qué es lo que se está desarrollando en los centros andaluces. Es muy importante que se divulgue y se conozca ese trabajo. Nosotros lo intentamos muchísimo. Yo siempre le digo a muchos compañeros vuestros que vienen, es importante salir del laboratorio. Antes nos costaba mucho, yo creo que con la crisis hemos conseguido que dieran ese paso de contarle a la sociedad lo que se está haciendo, detrás de un microscopio o entre cuatro paredes, que muchas veces ese mensaje no llega. Pues sí, es algo fundamental para la ciencia y esa es una de las tareas de la Fundación Descubre, intentar que los científicos contacten con la sociedad, les transmitan todo lo que desarrollan, porque al final las personas de la calle son las que se benefician de los avances científicos tecnológicos. ¿Y cómo está la salud de la ciencia en Andalucía? Pues la verdad que está muy bien, porque en Andalucía contamos ya con más de 2.291 grupos de investigación y en torno a unos 30.000 investigadores e investigadoras andaluces y el año de datos de 2016 publicaron unas 25.000 publicaciones científicas de alto impacto. Hay algunas que se conocen mucho porque se divulga mucho, por ejemplo, la investigación en todo lo relacionado con las ciencias de la salud, los avances en terapias con células madres, regeneración de la piel, ahí se está haciendo un trabajo importantísimo, pero hay mucho más, ¿no? Sí, sí. Y en Andalucía somos pioneros en muchas terapias y en muchos avances científicos. Tenemos la suerte de tener el biobanco de células madres, tenemos grupos de investigación que están desarrollando terapias contra el cáncer. En concreto hay un grupo en la Universidad de Granada que ha hecho un estudio viendo lo que afecta a la obesidad al progreso del cáncer. En el caso de las mujeres, el cáncer de mama. Relacionado con el cáncer de mama. Sí, y se ha visto que los índices de obesidad pueden acelerar el cáncer de mama. O incluso en personas que por edad no tenían por qué tener cáncer de mama, el ser obesa le hace que tengan altos índices de padecer el cáncer de mama. Claro, y esas investigaciones, esos resultados abren una puerta importantísima en la lucha contra tantas y tantas enfermedades. Pero llegar hasta ahí no es por azar. Hay muchos años de trabajo detrás, ¿no? Claro, claro. Hay mucha investigación básica y luego ya están los grupos de investigación aplicada que lo van desarrollando. Y esos años de investigación necesitan dinero también. Claro. Porque si no hay dinero, aunque tengamos mentes muy brillantes, esas mentes no tienen material con el que poder trabajar. Lo bueno que tenemos en Andalucía es que la Consejería de Economía y Conocimiento siempre ha respaldado eso con la ley de la ciencia. Claro. Y de hecho, la Fundación Descubre surgió a raíz de esta ley de la ciencia. Y la finalidad que tiene es respaldar a los investigadores para que se conozca el trabajo que están desarrollando. Por eso, en la Semana de la Ciencia, para que te hagas una idea, se van a realizar unas 446 actividades divulgativas. Y para que esas actividades salgan adelante, son científicos, investigadores de centros de investigación, de universidades, de parques tecnológicos, que muestran a la gente el conocimiento que están desarrollando y todos los avances científicos que están logrando. ¿Y cuál es uno de los más interesantes o que puede llamar más la atención al público que se acerque? ¿Qué podemos conocer allí, por ejemplo? Pues, actividades, tenemos un montón. La Fundación Descubre ha puesto una página web, semana de la ciencia punto fundaciondescubre punto es, donde se pueden consultar todas las actividades y saber en cada momento en todas las provincias las actividades que hay ofertadas. ¿Un proyecto interesante que podamos conocer? Este relacionado, pues, por ejemplo, en la Universidad de Sevilla, un centro mixto de la Universidad de Sevilla y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, hay dos investigadoras que han desarrollado un sistema de detección por huella dastilar, un sistema microelectrónico, que lo han diseñado de tal manera, es un sistema que ya han patentado, porque es muy pequeño, necesita muy poca batería, entonces se puede adaptar a llaves o a bolso, por ejemplo. Claro, claro, es que son... Son cosas que nos facilitan el día a día. Claro, investigaciones que después se van a aplicar en un futuro o incluso en el presente más inmediato. ¿Y cómo está la cantera de científicos? Vamos a ver que aquí, desde el colegio, las ciencias te pueden gustar mucho o las puedes aborrecer. Y a veces los profesores tienen gran parte de culpa en esto. Pues, bueno... A ver, como divulgadora, Silvia. Bueno, ahora tenemos una buena cantera de científicos, pero otra de las finalidades que tenemos en las fundaciones es despertar vocaciones científicas. Entonces, todas las actividades, todos los proyectos que se desarrollan es para despertar las vocaciones científicas, no solo en la Semana de la Ciencia, sino tenemos proyectos específicos, tenemos dentro de la Semana de la Ciencia la mayoría de actividades son cafés con ciencia y lo que hacemos es que sentamos a la mesa a desayunar a chavales de instituto para que hablen con los investigadores, pero que conozcan su día a día, que vean que son personas normales y les acerquen a la ciencia y a la motivación que tienen por la ciencia, para así poder despertar las vocaciones científicas de esos chavales. Claro, es que la ciencia, bien contada, puede ser muy divertida. Pues sí, es muy interesante. Y las personas que se acerquen a las actividades de la Semana de la Ciencia lo van a vivir de primera mano, porque hay multitud de talleres, hay talleres de robótica en Málaga. Eso está ahora muy de moda, los talleres de robótica en los colegios. Es quizá una de las líneas con más proyección, ¿no?, de cara al futuro. Sí, y ahora los andaluces van a tener del 6 al 19 de noviembre la oportunidad de poder ver cosas que normalmente no se ven. Meterse en un laboratorio, acercarse a los centros de investigación y conocer la rutina y el día a día de los investigadores. ¿Es para todas las edades, Silvia? ¿Para los más pequeñitos también está pensado? Sí. La mayoría de actividades son para el público en general. Hay actividades que están dirigidas, a lo mejor más especificadas para bachillerato y secundaria, pero consultando en la página web vienen fichas detalladas de cada actividad con el horario, la ubicación, incluso el posicionamiento con Google Maps y la edad a la que va dirigida. Pero hay una amplia oferta para todas las edades. ¿Cómo puede la ciencia ayudarnos en un futuro con algo que nos preocupa tantísimo y de lo que se habla? Día sí y otro también, que es el cambio climático. Pues la ciencia es fundamental para resolver ese tipo de problemas, para tener herramientas para poder afrontar las situaciones del futuro. En Cádiz, por ejemplo, hay un grupo de investigación que está trabajando con tsunamis, porque cada vez se está viendo que hay mayor incidencia de tsunamis, ¿no? Tenemos lluvias torrenciales, el cambio climático está ahí presente y hay grupos de investigación que se dedican a ver, a anticiparse a los cambios climáticos. Como los cazadores de tormentas, ¿no? Claro, porque no pueden actuar, pero sí se pueden anticipar. Entonces hacen sistemas de detección. De hecho, el sistema que han desarrollado en Cádiz lo están exportando a otros países y son sistemas de detección de tsunamis. Bueno, aquí tenemos tanto en el momento, pero hay países, sobre todo en el continente asiático, buena parte también de la costa de los Estados Unidos, que esto es un día sí y otro también, ¿no? Claro. Bueno, aquí tenemos investigadores también que están estudiando la probabilidad de tsunami en Andalucía. Que imaginamos es baja, ¿no? Para la tranquilidad de todos. Bien esta que se estudie. ¿Y en la lucha contra los incendios? Pues también hay grupos que son punteros. Están usando animales para la prevención de incendios. En Granada, en la estación experimental del Saidín, hay un grupo de investigación que utiliza, tiene, vamos, el proyecto lo están desarrollando entre los investigadores y los pastores. Claro, bueno, el rebaño siempre ha sido, ¿no? Los mejores bomberos, ¿no? Se siempre han dicho que los fuegos se apagan en invierno y que hay que sacar a pastar a los rebaños, que es uno de los grandes problemas, que ya los ganaderos... Bueno, los ganaderos no tienen dónde pastar casi porque como no llueve es que no tenemos ni pasto, ¿no? Ese sería otro proyecto importante, ¿no? ¿Y la lucha contra la sequía, por ejemplo? Pues sí, seguro que están desarrollando y están buscando... Claro, porque la ciencia al final lo que viene es a intentar mejorar la vida de las personas. Claro. Como científica, no sé si hay algún avance que te gustaría conocer en próximos años. ¿Algo que te preocupe? Pues el avance que me gustaría es que desarrollen ya definitivamente las inmunoterapias para el cáncer. Hay un grupo estadounidense y un grupo de investigación aquí en España que están trabajando terapias para el cáncer, pero no como las conocíamos hasta ahora, sino inmunoterapia, enseñando a nuestro sistema inmune a que elimine el cáncer. Qué importante. Ese sí sería un buen proyecto. Esa sería la noticia del siglo, seguro, la noticia del siglo. Silvia, pues agradecemos mucho que nos hayas traído hoy la ciencia, un poquito de ciencia, a este plato de televisión. Nosotros siempre apostamos por todos estos proyectos que vienen a solucionarnos la vida y que sin ello no podemos seguir avanzando. Que vaya muy bien. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.